¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien. El vídeo que os traigo hoy es un tag llamado Tag del Whatsapp. Y nada, es muy cortito, pero la verdad no sé. ¿Os lo he visto? Algunas le interesarán, otras no. Pero como hacía muchísimo tiempo que no hacía yo un tag, digo, ¡uy! Pues bien que os voy a hacer este que lo he visto ahí, yo digo, no lo tenía hecho. Y bueno, mis nominadas van a ser todas las youtubers que aparezcan en el vídeo, ¿vale? Porque vamos a hablar de grupos. Yo tengo grupos con youtubers como Cris y Jesús, bueno, o Cris y Ramos, Decida Chanel, Niki TV, Secretos de Raquel, La Modem, no sé, diferentes de estos que os nomino si queréis a que lo hagáis. Y bueno, no me voy a demorar más y empecemos con el vídeo. Se pregunta, ¿cuál es tu monje favorito? Bueno, yo la verdad, favorito, favorito no tengo uno, ¿vale? Pero el que siempre estoy poniendo es en la cara esa que está como feliz, contento, no sé, os lo dejaré por aquí. O por ejemplo, favorito, favorito, no es que tenga así, pero sí, lo que más suelo utilizar también es que están mandando un beso también del corazón, también, mayormente el corazón rojo, el que se lo he enviado de los dos corazoncitos, también. Y si no es de la cara que se está partiendo el culo, bueno, derrita, sabéis, lo suelo utilizar mucho. Y yo la verdad es que no soy tampoco de estar todo el día enganchada al WhatsApp, entonces tampoco utilicé mucho, pero si utilizo sería aquel, creo, por ahora, más o menos son los que más se lo utilicen. ¿Los emoticos no es que más odian? Bueno, no es que odian, sí, pero por ejemplo, la pistolita, ahora que han sacado una de estas de plástico en verde, a lo menos tú estás de gracia con quien sea, y le dice cualquier tontería de suena más de 20, ¿vale? Pero a que te mato, pum, muerto, ¿no? Estilo tontería que yo suelo con mis amigos y demás. Y le sacan la pistola verde. La otra se veía más real, ¿no? Que tenía más potencia, pero esa te quedas tú como diciendo, ¿cómo? Pues yo creo que sería esa. Después, no sé, porque me han gustado mucho que hayan cambiado, que hayan, así, familias, por ejemplo, de personas solteras, o de... Que llené el racismo en los emoticos, ¿no? Y eso, pues, la verdad que me ha gustado. Y después, ¿otro que odio? Pues no sé, así, porque los que odio simplemente es que ni los he mirado, porque yo, como suelo utilizar los mismos, pero de la pistola me he marcado, ¿vale? ¿Cuántos contactos tienes? Deciros que yo soy una persona muy común con contactos, por no decir casi nada. Y os voy a decir ahora mismo los que tengo. Pero son súper, súper chiquitos. ¿Y a dónde te pones mirando? ¿A dónde te pones mirando contactos? Eh, ¿a dónde te pones mirando contactos? Ah, vale. Tengo 100 contactos. Súper solicitada, ¿verdad? Pues sí. Pues tengo solamente 100. Pero es que, no sé, yo tampoco les suelo dar el número mío a nadie y los que tengo porque verdaderamente o me caen bien o me caen bien y se lo he dado junto. O cualquier persona que se la han pasado y demás, pero con mi consentimiento. Entonces, no, que tenga muchísimo. Después. ¿Cuáles son tus grupos favoritos integrantes? Vale. Pues mira, el grupo. Es que me están hablando ahora todas por el grupo, ¿vale? Mira, el grupo tengo. Uno, Chili Views. Que teníamos un canal también. Que ahora os diré los contactos que tengo, ¿vale? Después tengo otro, Youtuber Guild. Que también tengo otro sitio de contactos que es de YouTube. Después tengo uno de Family. Que es mío, digamos, de mi familia y demás. Después, ¿qué más, qué más, qué más? Tengo uno que se llama Los Pajaritos Vuelan. No me preguntéis por qué, pero son de mi gente. Que no he inventado macachorra, ¿para qué? Después, otro. ¿Qué es lo que pasa? Que es cuando a lo mejor no sabemos cuándo vamos a qué edad o a qué hora, Nina. Pues son música, mi gente. Y ponen, ¿qué es lo que pasa? El otro grupo. Y después de ADV. De cuando estuve estudiando veterinario y demás, pues también tengo. Mira, en el primer grupo de Chill Beauty están Alba, de Arbito Maquio. Que os los dejaré en todos los canales. Porque ahora os voy a hablar de todos los canales. Os los voy a dejar abajo en la caja de información. Carmen, de Jafilongo. Débora. También está Laura. También está Maricuchi. Está Olga. Está Raquel. Está Vero. Y está Alessandra. Y tengo unos cuantos más que no me están hablando. Pero bueno, tenemos muchos youtubers y en este me han hablado. Mira, os los pongo, ¿vale? Alessandra me pone. ¿Por? Alex, ¿qué me pone? Alex me pone. Hola. Me ha puesto hola. Raquel también me ha puesto hola. Ha puesto un saludito, ¿vale? Laura me ha puesto hola. Aida, que tiene otro canal, Hola Preciosi. Raquel también muchos saluditos a sus seguidores. Y Alba me pone. Muchos besitos a tus seguidores. Me ha puesto hola, una mania, un corazón azul, es morado, es una artónica. Enfócate. Y ahí. Y de este grupo solamente me ha saludado ella por ahora. Después. Me he puesto en mi familia y después son amigas que no las voy a sacar porque, no sé, no voy a decir tal, tal, tal. Oye, pero YouTube serían esas. Que te contestan. Ahora os lo digo. Después. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién te cae mejor del grupo? Esto es un poquito complicado. Porque, quiero o no, siempre nos hablamos las mismas. O hablan las mismas. O yo, por ejemplo, que soy una persona que no hablo, no me pregunte por qué. Pero es que me da vergüenza hablar porque estoy vergüentosa de hablar por WhatsApp. Pero no sé. Las que me caigan mejor. Por ejemplo, con quien más hablo y demás. Decida, Chanel, hablamos. Que no, por el Nacha. Por aquí también hablamos. Hey Kitty Boo también, que es tu canal. Que se llama Ana. Después de Cristy, también hablo con ella. Antes hablaba mucho más. Bueno, hablamos menos de los estudios, de los trabajos y eso. Pero también, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Secretos de Raquel también ha hablado mucho. Olga también. Son los que más. Jaira también. No es que hables con estas personas ya tanto, tanto. Pero sí, anteriormente hemos hablado. Y la verdad es que me quedé realmente bien. Carmen de Happy Longa. De Canadá de Happy Longa. También me quedé súper bien. Pero ya son como que creamos el grupo. Y ya es que no hablamos. Entonces es como... Me cae súper bien, pero no hablamos. Entonces, ¿quién te cae peor? No lo puedo decir. Porque si soy metida en un grupo con todas estas personas. Obviamente no es que me caigan mal. Es que me caen bien y las conozco desde sus vídeos o lo otro. Porque no, ni estaría suscrita, ni me metería en el grupo, ni nada. Pues eso. Que no sé si me he explicado bien, pero yo he intentado ahí de explicarme. Y última pregunta. ¿Cuál es tu foto del WhatsApp y estado? Como ya he dicho, es muy cortita. Es muy cortita y solta. Pero sería esta. Mira, mi foto de perfil, ¿vale? Le damos y es esta de aquí. Hace años que no la cambio. Esta de aquí. Y después, el estado. Las desilusiones te hacen abrir los ojos y cerrar el corazón. No es que vaya por nada, pero no sé. Ya hace mucho tiempo que la tengo. No se puede ver las pechas ni nada, pero tengo esta vuelta. No la iba a cambiar porque os voy a enseñar este vídeo. Yo tengo esta y esta la enseño y demás. Y no iba a cambiar el estado porque parece que me he peleado con esta muy liga. No es que este estado lo llevo deteniendo desde hace mucho tiempo. Y va a hacer el vídeo. No iba a cambiar el estado por hacer el vídeo. Porque si yo tengo esto, esto es lo que estáis en el punto, ¿no? Y nada, chicas. Que os lo digo. Que todas las que habéis salido del vídeo, si queréis, no os voy a obligar. Pero que podría ser el tag para conseguir así un poquito. Y nada, que hasta que espero que os haya gustado. Chicas, que en la cajita de información os voy a dejar todas mis redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat. Que por ahí ahora soy mucho. Y todo esto os voy a dejar en la cajita de información. Que si te ha gustado el vídeo, hoy es su primera vez que me veo. Lo que sea, y te puedes pasar por más vídeos míos. O si te ha gustado, suscribirte. Que por mí sería encantada. Y nada, que hasta. Que no me enrolle más. Espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo. Un besito a todas. Adiós.